Doctor Fernando, parece que Ucrania ha pasado de la defensiva a la ofensiva tras la invasión de Rusia a su territorio el pasado 24 de febrero. Pues les cuento que las tropas ucranianas han hecho que el ejército ruso se repliegue al sur en una contraofensiva en la ciudad de Gerson, en la región de Gerson, que consta de bombardeos sobre puentes y vías ferroviarias y ataques que dificultan la llegada de suministros para las tropas invasoras. Las tropas rusas, doctor Fernando, están teniendo cada vez más difícil abastecerse de municiones y de combustibles para esa primera línea de combate. Las autoridades ucranianas ya han dicho que se enfocarán en cortar las líneas de suministro, tanto fluviales como ferroviarias, y que seguirán los ataques también a los depósitos de municiones del ejército ruso. El fin de semana pasado, Ucrania confirmó que había logrado aislar parte de las tropas rusas que estaban en Gerson, y el jefe adjunto del consejo regional de esa ciudad, Yuri Sobolevsky, dijo ayer, doctor Fernando, que una parte importante del alto mando militar ruso ya había abandonado esa zona, y que las fuerzas ucranianas están muy cerca, a tan solo unos 25 kilómetros al norte. Recordemos que en los primeros días de invasión, Rusia se había apoderado de casi toda esa región de Gerson, pero poco a poco Ucrania, doctor Fernando, la ha ido reconquistando. Además, quiero recordarles que en esa región está ubicada la central nuclear de Saporilla, que es la más grande de Europa, y que en este momento está ocupada por las fuerzas. Además, hay advertencias de lo que podría ser un desastre nuclear. Además de Gerson, las tropas ucranianas continúan su ofensiva en la península de Crimea, que es este territorio ucraniano que fue anexado a Rusia en 2014. Ayer fue atacada otra base militar rusa en la península. Las autoridades ucranianas advirtieron que los días de calma en Crimea se habían acabado, doctor Fernando de Mar, pues el territorio de Crimea se está utilizando ahora mismo como una base para los ataques contra Ucrania y como una estación de barcos y de aviones y de tropas militares rusas. Recalcaron que los objetos militares de Rusia en Crimea son objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Ucrania y recordaron que es Rusia la que está poniendo en peligro a los civiles de Crimea al llenar la península de armas y municiones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también envió anoche un mensaje a los habitantes de Crimea. Les pide por favor que se mantengan alejados de las instalaciones militares del ejército ruso y de los lugares donde se almacenan municiones y equipos y donde además tienen su cuartel general. Aseguró que todos los ataques en Crimea tienen como objetivo la destrucción de la logística de los ocupantes, sus municiones, el equipo militar, los puestos de mando. Pero, abro comillas, cuantas menos oportunidades tengan los ocupantes de hacer el mal y matar a los ucranianos, antes podremos poner fin a esta guerra liberando nuestra tierra. Cierro comillas. Esto fue lo que dijo Zelensky ayer en ese video, doctor Fernando. Entre tanto, usted ya lo anunciaba hace unos minutos en los titulares. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se reunirá esta semana en la ciudad ucraniana de Leópolis con el presidente Volodymyr Zelensky y también con el presidente de Turquía, Recep Tayyire Dorgan, para discutir la necesidad de una solución política para la guerra. Recordemos que Turquía fue el país mediador para lograr el acuerdo de exportación de granos desde Ucrania ante el bloqueo de Rusia a los puertos del Mar Negro. Y también les quiero contar que ayer el expresidente Juan Manuel Santos llegó a Ucrania y también se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. Santos, doctor Fernando, fue acompañado de Ban Ki-moon, que es el ex secretario general de las Naciones Unidas. Ambos, tanto Santos como Ban Ki-moon, llegaron a Ucrania como representantes de un grupo que se llama The Elders o Los Mayores en español, que es una organización internacional no gubernamental formada por un grupo de líderes globales, pero que fue además fundada en el 2007 por Nelson Mandela. Juan Manuel Santos hace parte de ese grupo de líderes y ayer estaba en Ucrania visitando la zona con el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.